Y seguimos con la segunda reacción de hoy Y tenemos lo nuevo de John Z Eladio Carrion L.A. El Dominio Esto es parte de Boy Wonder Chosen Few Se llama Salgo a buscarte Ya te buscamos la moña El combo ya salió a buscar lo que iba a buscar Está activo con Mundo Tailón Eso vamos a ver que es lo que es con este video Tú sabes que me tienes loco Me enamoré poco a poco Más me sacaste de foco Yo sé que te vuelves loca Cuando te beso la boca Una pausita ahí que no quiero el fuletazo Ajancamos aquí con Salgo a buscarte Están en la escuela pero coño Estas gatas se... Esto tiene que ser universidad obligado Cuando te beso la boca Piensas en mí y te tocas Me ves como otra y te choca Quizás me tire a tu amiga Pero qué carajo importa En la cama no se comporta Me hace venir me transporta Esto no tiene que ver con la reacción Pero cuando vi esos jacquesitos de John Z Con los Super Saiyan y todo Busqué por todos los lados Tratando de conseguir un link Y no están a la venta John Z A ver por qué tú estás esperando Con esa vuelta Pa que el combo capee ahí La combi de los Super Saiyan Estando la promo encendida Vieron el bulto El bulto es otra vuelta Está soldado en la tienda No aparece Buscado en las tiendas de aquí Donde venden esos bultos De Sprayground Y no lo encuentro tampoco Para hacerle el unboxing ahí Se lo vi a un chamaco En el tren aquí en Guayas Vienes conmigo Me siento orgulloso Te necesito más algo A buscarte o le llega Oh, oh, oh Oh, oh, oh Si necesito más algo A buscarte o le llega Oh, oh, oh El audio que le dio Ya lo anda John Z Está medio finchel ese tonito Vamos a búchales otra vez Pero John Z Te nos fuiste un poquito Por la vía Finchel ahí Oh, oh, oh Te necesito más algo A buscarte o le llega Oh, oh, oh El audio que le dio Oh, oh, oh Baby, tenés Vamos a aguantarla ahí Le hablo claro John Z Es de los míos Un charaba John Z Él sabe que siempre Que nos encontramos Es apoyo full Pero No me tripió mucho Como se fue ese tema Se fue por las vías Finchel un poquito Pero normal Seguimos aquí El video me gustó El Chosen Few University Tó la vuelta Le quedó Baby, te necesito Traño tu piel Tu calor Besito Los filiante Del cinecito Dándote bajo Del airecito Tú me dices Paso y te visito Si estás apretado Baby, te deposito Esto es con calma Pero Pedro Capó Si quieres El audio el cabrón 2019 Es un año Que la ya rompió Como es Se dejó sentir Pa' este lado De acá Porque en Argentina Mucha gente Se la daban Más que acá Pero este año Fue un año Duro Pa' Eladio Incluso Anda de gira Con J Balvin En Alcohiri Tour Un charabu Ahí El audio Suave, suave Que para tu corazón Tengo la llave Como DJ Khaled Sabe, sabe Mike, qué rico Sabe Quiere que la grave Baby, ya tú sabes Y yo tengo miles Pero baby, dile A tu vida Que tú eres mi favorita Y aunque con tu amiga Yo vacile Tú eres mía Y eso nadie te lo quiere El besito del audio Está bien El besito del audio Está bien Ahora La parte de John Z Esa todavía La tengo en mi mente Ahí corriendo No me trivió tanto Les hablo claro Ahora El audio Le metió de bien No di que Uno de los mejores Versos del audio Para mí uno de los mejores Versos del audio Que recientemente he escuchado Fue el de Caro Remix Para mí el audio Seguí yo en ese tema John Z Cabrón Te hablo claro La próxima vez Que te vean Un show live Te voy a gritar Que me cante este tema Salgo a buscarte John Porque yo quiero Escucharte a ti Cabrón Tirando este coro En tarima No buscás amor Contigo Contigo lo siento Un pornicador Cero sentimientos Yo a ti no te miento Y me la como a toga Yo soy quien te tiento Y te moja a toga Cuando yo no estoy Solita te toca Si quieres te doy Ya me echó una poca Un par de pastillas Sabes no me vengo Yo soy tu juguete Y como te entretengo Un charao ahí A todos los salvajes Que siempre están activos Aquí en el canal Conmigo No se dejan El dominio no se deja Ahora está puesto Para la vuelta Un poco más comercial Vamos a prestarle atención A este tema Todo el dominio está bueno Ahora el coro no me tripea El verso del adio me gustó El verso del dominio me gustó Ahora el corito de John Z No es uno de esos que me tripea Le capeo todo John Z Bueno no tengo que hablar Mucha mierda John Z sabe que lo que Pero este corito No se lo capeo Algo a buscarte O le llega Oh 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 Te necesito Algo a buscarte O le llega Oh 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 No se lo capeo Hablar mierda ¿Tú sabes qué? Que me ha pasado a veces Que hablo mierda De una canción Y después me encuentro aquí Fuera de los live Las reacciones Escuchando el maldito tema So Déjame no hablar mierda Que cuando viene a verle Pues estamos por ahí Que cabrón el John Z Opinión del tema Salgo a buscarte De John Z El adiós y el dominio Diez siendo lo más cabrón Uno siendo una mierda Yo le voy a dar Yo le voy a dar este tema Un siete Yo le hablo claro Me gustó el verso Del adiós Le metió bien El verso del dominio Me pareció que le metió bien El corito Por lo menos yo Esta no es una Que la capee mucho Y vuelvo y les repito Maybe me equivoco Maybe tú me preguntas De aquí una semana Y te voy a decir No papi Yo ese coro Esté hijeputa Ahora mismo No lo estoy capeando mucho Eso yo le voy a dar Un siete Este tema Maybe puedo subir Un siete y medio Pero como siempre Le recuerdo A todo el mundo A John Z El adiós El dominio Bueno Son tres personas Que saben que lo que Mi opinión No importa un carajo Ahora déjate llevar Por ese chat Maybe el chat Se lo capeó El chat está encendido Con el coro Eso vamos a ver Que están opinando ellos Mira veo ahí siete y medio Bryder dice que es un diez Luciano dice que es un siete Luis Blanco dice que es un siete Néstor dice que es un cinco Yomar dice un uno Bien sólido Wizard dice que es un siete El adiós Y el dominio salvó el tema Si el corito No me tripió mucho No me tripió Y creo que No lo hicieron con la intención De que bebo Aquí John Z Va a demostrar Que es el más Que canta Sino que es algo Un poco más tripioso Pero a mí Por lo menos A mí No lo capié mucho Le encontré medio fiche Y según esa John Z Se regaló Para el tripeo No es que el tema No es No es algo Para tomárselo serio Ya yo lo estoy Empezando a mirar Como que no es Ni para tomárselo serio Ahora el verso El dominio Le quedó bien Le quedó bien Diego dice que es un siete Jairo dice que es un ocho Miguel Bonilla dice que es un siete Mike Montana dice que es un ocho Manuel dice que es un tres y medio Alberto dice que es un siete y medio sólido Maxi Díaz dice que es siete Aparte Aparte y siete y medio Aparte En esta mierda Juan Díaz dice que es un cinco Leandro Paone Dice que es un cinco Néstor dice que es un cinco Emanuel Cuelva dice que es un siete DJ Nene un cuatro Brian Cruz un siete Y como siempre les digo A ti que estás viendo es Replay Si es la primera vez que me estás viendo Obviamente suscríbete Porque nos tiramos esta reacción en live Si no es la primera vez que me estás viendo Y ya estás suscrito al canal Y sientes que te tiramos la mala Con la campanita Chequea que la campanita esté activa Si no desactívala Actívala de nuevo Ponle Notify En los settings Notificar todo Ahí en los settings Al lado de la campanita Y así tú estás seguro Que para el próximo en directo No te lo vas a perder Y vas a estar aquí Activo con los charlatanes Todas mis redes son mundo tailón No olvides darme el follow Déjame hashtag Salgo a buscarte Así yo sé que te disfrutaste Esta reacción Si no te daba el follow Lo voy a hacer Y yo sigo aquí En el en directo Más duro en el género urbano Ya ven voy a hacer yo Gracias por ver el video.